El Partido Popular ha empezado a desgranar su programa electoral. La Plaza del Ayuntamiento ha sido el lugar escogido por el PP para dar a conocer sus medidas en materia de desarrollo económico, empleo, comercio, turismo y agricultura. Enseguida conocemos estas propuestas. La Plaza del Ayuntamiento El candidato del PP, Marino Aguilera, ha adelantado que las medidas que recoge su proyecto de gobierno son en parte de las propuestas ya presentadas en el programa de 2015, pero que otras tantas se han incorporado gracias a los distintos encuentros mantenidos en el casco y las aldeas de Alcalá, así como por las sugerencias recibidas a través de la campaña Te Escuchamos. Y la conclusión a la que hemos llegado después de todo este trabajo es que Alcalá está en el mismo lugar que en el año 2015. Ha sido también fundamental la realización de la campaña de participación ciudadana, Te Escuchamos. De esas 415 encuestas hay un total de 932 aportaciones. En materia de desarrollo económico y empleo, los populares persiguen un doble objetivo, lograr una Alcalá más competitiva y multiplicar las oportunidades para jóvenes y emprendedores. Y para ello nos comprometemos a establecer la figura del suelo industrial a coste cero para proyectos generadores de empleo, a agilizar en lo posible los trámites burocráticos y ampliar el asesoramiento a empresas. Vamos a crear en el casco histórico un vivero urbano de empresas y profesionales para favorecer la consolidación de emprendedores. Una demanda que nos transmiten muchos empresarios es la falta de parcelas de pequeño tamaño, por lo que nos comprometemos a crearla atendiendo a la demanda de los inversores. Vamos a dotar a las aldeas que lo requieran de suelo industrial. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el polígono, ya no más suelo y el parral, estén conectados a través de una variante que también dé acceso a Santana. Un punto de enorme interés es la realización de una fuerte campaña de captación de inversores. Solo yendo a por los inversores podremos traerlos. Proponemos la creación de una bolsa de empresas locales para la adjudicación rotatoria de contratos menores, de forma que todas tengan las mismas oportunidades de trabajar en el ayuntamiento. En materia de fiscalidad, el PP apuesta por una bajada de impuestos que favorezcan tanto a familias como a empresas. Vamos a bonificar al 100% el impuesto de bienes inmuebles para acceso a la vivienda habitual durante los primeros cinco años en aquellas zonas del casco histórico y aldeas que tienen problemas de despoblamiento. Vamos a bonificar al 100% en el casco histórico la instalación de terrazas en la vía pública. Vamos a suprimir la tasa por licencia ambiental y apertura de establecimientos. Vamos a bonificar el 95% del impuesto de licencia de obra a aquellas personas con una discapacidad superior al 33% para las mejoras en la accesibilidad y adaptación de sus viviendas. Y vamos a bonificar el 50% del impuesto de licencia de obra para la instalación de ascensores en inmuebles con más de 25 años de antigüedad. Los más de mil empleos directos que genera el sector del plástico en Alcalá merecen una atención especial según los populares. Creemos que Alcalá Larra y su empresa acumulan méritos más que suficientes para convertir nuestro municipio en la capital andaluza de la industria del plástico. Y para ello nosotros con el Partido Popular queremos fomentar la implantación de industrias auxiliares como son el fil de embalaje, palets, mandriles, flejes de empaquetado, etc. Implicaremos el conjunto de administraciones en la creación de un centro de innovación que ofrezca a las empresas asesoramiento técnico, análisis, ensayos. Haremos la gestión oportuna para establecer en Alcalá la sede del clúster del plástico de Andalucía. Daremos a conocer como municipio industrial Alcalá Larra, creando una feria del plástico para la promoción de la industria local que sirva a la vez de escaparate del sector. De igual forma, vamos a apoyar la presencia de industrias alcalainas en ferias internacionales y la exportación de sus productos. Y por último, y no menos importante, atendiendo a una necesidad que nos transmiten los empresarios y trabajadores, vamos a solicitar la recuperación del ciclo formativo de transformación del plástico. Respecto al comercio, el PP propone medidas que impulsen el sector con apoyo al colectivo Aceipa o revitalizar los centros sociales de las aldeas, entre otras medidas. Avanzar en la peatonalización y el envejecimiento de todos los entornos comerciales. Asesoraremos a los comerciantes interesados en la venta online y toda clase de formación que sea necesaria para ellos. Subvencionaremos la rehabilitación de locales en el casco histórico y en las aldeas. Facilitaremos convenios a Aceipa para el desarrollo de sus actividades. En cuanto a las aldeas, facilitaremos la instalación de pequeños comercios de servicios básicos como alimentación en los centros sociales de las aldeas donde no existan estos servicios. En materia de turismo, los populares apuestan por una política de promoción y de ampliación de la infraestructura con la que actualmente cuenta el municipio. No solo se trata de que vengan a Alcalá, sino de que su estancia sea lo más placentera posible y la oferta no quede restringida al conjunto monumental de la mota. Nuestra intención es hacer de Alcalá una necesidad para todo aquel que quiera conocer Andalucía, una ciudad de visita obligada. Para ello, proponemos integrar a todos los agentes turísticos del municipio en un único órgano de gestión, sin distinciones. En cuanto a la promoción de Alcalá como destino turístico, incluiremos nuestro municipio. En ferias turísticas, revistas especializadas en turismo, viajes e historia. En las provincias andaluzas, como destino de proximidad, promoveremos la celebración de fan trips y encuentros para mayoristas y profesionales. Tramitaremos la señalización turística del municipio en carreteras y autovías cercanas. Y en cuanto a la mejora de las infraestructuras y nuevos atractivos para el turismo, abriremos la Fortaleza de la Mota y el Edificio de la Trinidad para la realización de congresos, reuniones y jornadas de empresas, instituciones y colectivos. Si el Ayuntamiento no es capaz de darle uso a la Trinidad, que sea la sociedad civil y la iniciativa privada el que lo haga. Permitiremos a todos los hosteleros locales la celebración de pequeños eventos en la Fortaleza de la Mota y Edificio de la Trinidad. Alcanzaremos un acuerdo para la apertura turística de los templos del casco histórico. Crearemos un área de autocaravana. Señalizaremos una parada de autobús turístico en San Antón. Recuperaremos la ruta de la Atalaya como recurso turístico y medioambiental. Y por último, fomentaremos el oleoturismo y turismo en torno a la ruta Muzárabe del Pastor y del Califato. Las propuestas para agricultura han sido también adelantadas por el PP, que busca la profesionalización del sector a través de la formación y el asesoramiento. Solicitaremos la creación de un ciclo formativo de las ramas agrarias y procuraremos una continua oferta formativa para agricultores y jóvenes que se incorporen al sector. Asimismo, crearemos un departamento dentro de la oficina técnica, de asesoramiento a los proyectos que impulsen el sector, especialmente los que vayan dirigidos a la valorización de los subproductos del olivar e impulsar el envasado y la comercialización de nuestro aceite. Impulsaremos y pondremos los medios necesarios para crear nuestra propia marca de calidad, que nos permita defender y dar valor a nuestro aceite. Favoreceremos la presencia en la Feria de Muestras de Empresas Especializadas del Sector, con especial atención a las demostraciones prácticas de maquinaria y presentación de innovaciones. Apostaremos por los cultivos alternativos al olivar, entre ellos el espárrago, del que ya hay 450 hectáreas puestas en cultivo, la creación de una cooperativa para el espárrago, la cual daremos todas las facilidades e incluso pondremos a disposición la nave existente en el polígono Llano de Mazuelos. Es realizar el correcto y continuo mantenimiento de la red de caminos rurales. Y por último, facilitaremos el alojamiento de temporeros, evitando en lo posible la pernotación en la calle y en lugares no acondicionados. El Partido Popular, que ha dividido en cuatro bloques sus propuestas, seguirá dándolas a conocer en los próximos días.